Señor, que el Señor le permita Aleluya Aleluya ¿Por qué Dios? Gracias Jesús Y así fue En el momento De mi aflicción dentro del amado Quitando el pelo Que impedía su presencia En mi Por eso el servista dijo En mi angustia Porque el Señor le clamió a mi Dios Y halló mi voz Desde su pueblo Y mi voz llegó delante A su oído Y en mi Dios En mi angustia Yo clamé A ti No te veo Pero te puedo Sentir Tú no estás Tú no estás aquí En mi angustia Y aunque amemos a ti No te veo Pero te puedo Sentir Tú no estás Aquí Te puedo Te puedo Sentir Sentir Te puedo Sentir Y cinco En mi angustia Y las cadenas Desplundarás Así Quiero adorarte Tu amor No me cadenas No tiene fronteras Tu luz no me condenas No tiene barreres No tiene fronteras No tiene fronteras El amor En mi angustia Yo clamé A ti Lo que veo me da, te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Y si para los filas te adoran Y las cadenas de su narca y te hablas Así que lo hago a ti Y si para los filas te adoran Y las cadenas de su narca y te hablas Así que lo hago a ti Como los pecaminas No vienen fronteras Con los hombres condenas No vienen maderas Dios, Dios, Dios Con los hombres condenas No vienen fronteras Por los hombres condenas No vienen maderas No vienen fronteras 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 Llevo el malo, llego el malo, llego el malo No rompe cadenas, no tiene fronteras No rompe cadenas, no tiene fronteras No rompe cadenas, no tiene fronteras Llevo el malo, llego el malo, llego el malo Llevo el malo, llego el malo, llego el malo, llego el malo Llevo el malo, llego el malo, llego el malo, llego el malo y 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